En esta semana electoral vamos a entrevistar a los principales candidatos al Congreso por Segovia. Previamente o durante, ustedes van a poder enviar sus preguntas y se las trasladaremos a los entrevistados. Hoy tenemos con nosotros al candidato de Unidas Podemos, José Luis Ordoñez, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, nos encontramos ante una repetición electoral. Desde el 28 de abril han pasado muchas cosas. La sentencia del procés, la exhumación de Franco, las revueltas en Cataluña, la desaceleración económica, el Brexit. Ante este panorama las encuestas fluctúan, se suceden los debates, hoy mismo hay uno, pero no permiten ver el deseado desbloqueo político. La primera pregunta es, ¿qué ha cambiado desde el 28 de abril? Bueno, pues lo que ha cambiado ha sido la experiencia de que hubo una persona que no fue capaz de conformar el gobierno de España cuando tenía todo en la mano y eso ha provocado el tener que hacer unas nuevas elecciones. Nosotros hemos hecho todo lo posible en aquel momento porque no tuviese que haber nuevas elecciones, porque se hubiese conformado el gobierno de España, pero aquí estamos en nuevas elecciones y como comentaba, ha habido acontecimientos tanto en el ámbito de la Unión Europea y mundial incluso como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en el ámbito interno nuestro y algunas tensiones más subidas de tono de lo habitual en el tema territorial. Pero luego las encuestas están diciendo que no ha cambiado mucho la situación. Es decir, que no sé la persona que se ha arriesgado a que se hagan unas nuevas elecciones generales cuando tenía en su mano el haber hecho el gobierno, no sé qué aspiraba, pero se va a encontrar en una situación que él llama bloqueo. Yo creo que no bloqueo, él tiene la oportunidad de desbloquear. Si él quiere, hay gobierno. En este sentido, una de nuestras lectoras a través del periódico segovia directo.com pregunta, después de cuatro elecciones con prácticamente los mismos candidatos a presidir el gobierno, ¿quién tiene la culpa del bloqueo que sufre el país? ¿La incompetencia de los políticos o la indecisión de los ciudadanos? Bueno, hay dos cosas que no... Primera, no se puede hablar de los políticos como si fuesen una unidad o una cosa semejante porque hay organizaciones políticas que son prácticamente como empresas de consultoría para gobernar y hay organizaciones políticas que están conformadas por personas comunes y corrientes, como por ejemplo Unidas Podemos. Por tanto, no se puede generalizar que son una clase o una casta toda de ellos formada por personas iguales o equivalentes. No. Y en el mundo de la ciudadanía, pues también hay muchas diferencias. Hay gente que no vota, por ejemplo, que se abstiene. Tiene todo su derecho, ¿eh? Pero no está facilitando la gobernabilidad con sus abstenciones. Si ella opinara, pues a lo mejor se inclinaban las cosas hacia un lado o hacia otro. Y luego lo que ha aparecido en España es una pluralidad política muy alta que no se había previsto en la transición que se hizo desde la dictadura fascista de Franco a la democracia no previeron los llamados famosos padres de la Constitución, no previeron que se pudiese dar una circunstancia como la actual. Y es que la izquierda más pegada al suelo, a la gente común y corriente, pues está resistiendo mucho más de lo que querrían los del bipartidismo. A ellos les gustaría, pues, hoy por ti, mañana por mí y así hacer las cosas de forma, para ellos, fácil. ¿Está de acuerdo con cómo se han desarrollado las negociaciones por parte de Unidas Podemos o lo habría hecho de alguna otra manera? Hombre, si lo hubiese hecho yo sería de otra manera porque hubiese sido otra persona negociando. Pero yo creo que en lo fundamental Unidas Podemos hizo bien la negociación. Lo que hizo fue defender los casi cuatro millones de votos que había tenido Unidas Podemos en abril, ponerlos sobre el tapete y decir, estamos dispuestos a cogobernar, pero no estamos dispuestos a ser gobernados. Segovia vuelve a ser una de las provincias donde el número uno es de Izquierda Unida y no de Podemos, el número uno al Congreso. ¿Cómo llevan el maridaje? Bueno, pues, ha mejorado mucho de la vez anterior a esta. En la vez anterior tuvimos, por las circunstancias que hubo, que hacer campañas separadas, aunque con el mismo objetivo. Ahora las estamos haciendo conjunta. Hemos hecho la presentación de la candidatura de forma conjunta. Hemos hecho ya un acto aquí en Segovia de forma conjunta, que vino a apoyarnos José Sarrión, anterior diputado autonómico de Izquierda Unida. Vamos a hacer esta tarde encuellar un acto conjunto. Es decir, hemos hecho reparto incluso de dícticos en el mercado ecológico de aquí, de la ciudad de Segovia, de forma conjunta. Hay un clima muy positivo en la relación mutua entre dos organizaciones distintas, pero que vamos en coalición, vamos juntas a estas elecciones generales aquí en la provincia de Segovia, siendo yo la cabeza de la candidatura. En el inicio de la campaña sí que se pudieron ver dos carteles diferentes, con dos lemas diferentes. Bueno, el lema genérico que tenemos en las dos partes es el de un gobierno contigo. O sea que sí que tenemos un lema común. Sí que hay papeles, por así decirlo, escritos, colores diferentes, pero es porque hasta ahí no se ha llegado en la concreción de cómo hacer la campaña. Pero eso no quita que la campaña sea conjunta, porque hemos pegado los carteles distintos, pero juntos, hemos repartido los dícticos distintos, pero juntos. Así es que es meramente que uno, una organización y la otra, cada una de ellas, pues incide más en lo que a ella le parece más importante o que tiene mayor atractivo desde un punto de vista electoral en una campaña electoral como la que estamos. Porque lo que dicen tanto la una como la otra, lo que dicen en el programa de la una y la otra, son muy, muy, muy semejantes, porque viene además de la experiencia de un grupo parlamentario, Unidas Podemos, en el Congreso del Parlamento Español, que lleva trabajando ya cuatro años juntos. Así es que hay una simbiosis muy alta. O sea que juntos pero no revueltos. No revueltos, pero eso es normal. También pasa en las relaciones humanas. Se puede tener amigos muy íntimos y con los que coincides en todo, pero cada una de las dos personas son dos personas. Cada una tiene su personalidad propia. ¿Y qué le parece la irrupción de Íñigo Rajón? ¿Cómo cree que les va a afectar? Bueno, yo personalmente no tengo ningún criterio lo que están diciendo los analistas. Hay analistas, he leído esta mañana, que creen que se deberían retirar de aquellos sitios donde no tienen opción para no quitar votos a esa unión de Unidas Podemos. Pero son muy libres, ¿eh? Cada persona y cada grupo de personas es muy libre de hacer lo que quiera ante un periodo electoral y ante unas elecciones. ¿Qué solución ofrece ahora mismo y por hoy su formación para el desbloqueo político? Pues que la persona que bloqueó, desbloquee. Es decir, que Pedro Sánchez permita que tengamos un gobierno en España formado por Unidas Podemos y el Partido Socialista. ¿Y la solución para Cataluña? La solución para Cataluña es un tema que no es de este momento. Cataluña no es la única vez y no es Cataluña la única. Está Galicia, está Andalucía, está Castilla, está León, está el País Vasco. España ha habido muchas veces que se han llamado las Españas debido a esa diversidad que tiene territorial y de sociedades. El Estado-Nación es muy bonito como concepto para los libros. Pero el Estado-España es un Estado plurinacional. Y entonces esa plurinacionalidad hay que asumirla en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Eso es lo que no hizo la Constitución ahora vigente y que hay que hacer para que no se produzca en estas situaciones. Ya vamos a entrar en el programa. ¿Hay alguna novedad en el programa de Unidas Podemos distinto, con alguna diferencia respecto a las últimas elecciones? Sí, hemos hecho, por ejemplo, en el ámbito de la transición ecológica y debido a las informaciones que desde abril hasta ahora se habían producido por parte de los científicos y estudiosos del cambio climático, hemos planteado que el 100% de las energías renovables sea en el 2040. Lo hemos adelantado 10 años. En el programa de abril decíamos en el 2050. Así que hay cambios, hay cambios adaptados a las nuevas circunstancias. Aterrizando ya en Segovia, uno de nuestros lectores pregunta, Juan pregunta, las infraestructuras de Segovia que dependen de los presupuestos generales del Estado llegan tarde, mal y nunca, como por ejemplo la SG20. ¿Para qué sirven los votos de los segovianos? ¿Sirven para solucionar los problemas de los segovianos o solo para votar lo que les ordena el partido? No, no. Yo no voy a votar lo que me ordene ningún partido porque además yo estoy entero, yo no estoy partido. Pero Juan, cuando habla de infraestructuras resulta que solo habla de carreteras. Juan no está acorde con las circunstancias del problema del cambio climático. Las carreteras son utilizadas por vehículos que consumen combustibles fósiles y generan gases con efecto de invernadero. Lo que necesita de infraestructuras de los presupuestos generales del Estado, la provincia de Segovia y la ciudad de Segovia es un mejor ferrocarril, unos mejores servicios de tren. Tiene que recuperar el tren, aunque tiene la vía y tiene incluso un servicio por muy malo, tiene que recuperar el tren entre Madrid y Segovia por el espinar. Tiene que recuperar el tren entre Segovia y Medina del Campo que han levantado incluso las vías. Hay que volver a poner las vías y poner el servicio. Hay que recuperar el tren en un sitio que todavía hay vías, que es el camino entre Burgos y Madrid que pasa por Riaza, pasa por nuestra provincia. Y eso hay que combinarlo con un buen sistema de transporte público colectivo en carretera, no en automóviles. Porque la SG20 es sobre todo para evitar que los automóviles pasen por la ciudad. Pero los autobuses no necesitan esas circunvalaciones. Y como hacia futuro tenemos que reducir el tráfico por carretera para implementar el tráfico por ferrocarril y en la pie y en bicicleta, es decir, los modos sostenibles de transporte, pues a lo mejor esa inversión es un pequeño despilfarro. Ahora mismo la situación del ferrocarril en Segovia, ¿qué le parece? Pues nefasta. Porque es cierto que hay un tren que en muy pocos minutos une un extrarradio sin viviendas y sin ninguna instalación, excepto una estación en medio del campo, une con Chamartín en la ciudad de Madrid en muy pocos minutos, pero el resto de la provincia no tiene nada y la parte que podría tener un buen servicio que es las poblaciones que hay entre Segovia y el Espinar para pasar a la Comunidad de Madrid por la zona de los túneles de Tablada y no me sale el nombre en la Comunidad de Madrid pero no... El túnel de Tablada además creo que se llama oficialmente. Pues eso está infrautilizado. Sé que Segovia está muy mal. Además, incluso hay una amenaza de cerrar la estación ferroviaria de Segovia para no sé qué de autobuses pero si la estación ferroviaria de Segovia es la estación ferroviaria de Segovia. Tiene que seguir ahí en el corazón de Segovia. Hablando de Segovia, aterrizando en Segovia, Segovia forma parte de la llamada España vaciada. ¿Qué propuestas concretas ofrece su partido, su formación al respecto? Pues son múltiples porque rellenar la España que se ha vaciado a la fuerza, es decir, que no la ha vaciado la gente sino que la han obligado a vaciar, pues necesita un montón de medios. Fíjate, uno que parece incluso entre comillas peregrino. Hay que mejorar el sistema de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación porque una de las personas o las personas o un tipo de personas que se están yendo de nuestro territorio por falta de oportunidades es precisamente los cerebros, los talentos. Se nos van o a otros territorios de España o a otros territorios de Unión Europea e incluso hasta afuera porque aquí no tienen oportunidad. Eso es una tarea que, claro, no la puede acometer la provincia por sí misma, la tiene que acometer el gobierno de España. Pero está también otro tema muy importante que es precisamente el sistema multimodal de transporte que no tiene desarrollada la provincia. Le hace falta tener un buen sistema multimodal de transporte precisamente para que haya acceso a los bienes, acceso a los servicios y mejor intercomunicación entre las personas porque eso es un factor elemental para que haya un desenvolvimiento económico y una actividad productiva buena. ¿Qué otra cosa le falta? Le falta incluir el punto de vista de género, es decir, aquellas actividades que hacen las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados y que están quitadas fuera del ámbito de la vida productiva y de los salarios y del mundo del trabajo. No, no, es que eso también hay que considerarlo dentro del mundo del trabajo. Hay que conseguir también que haya una buena sanidad. La atención primaria está chunga, perdón por la expresión, no está bien en la provincia de Segovia. Hay que conseguir también que el sistema de educación esté mejor, no que haya más escuelas concertadas, no, que la escuela pública, que la educación pública, los institutos de enseñanza secundaria públicos, que la universidad pública esté mejor dotada de medios y de presupuestos. Hay muchas cosas que hacer para conseguir que no haya despoblación y que haya repoblación. Incluso habrá que ayudar a la repoblación. ¿Cómo? Pues a la repoblación se la puede ayudar, por ejemplo, también, ya he dicho medidas, pero más, en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, por ejemplo, en Fuente Pelayo ya le hemos propuesto al ayuntamiento que nos dirijamos a las diversas administraciones y diversos parlamentos, incluido el europeo, para ver cómo les podemos reducir, por ejemplo, el IRPF a las personas que vivan de verdad en Fuente Pelayo, no a las que estén censadas en Fuente Pelayo, no, a las que vivan de verdad en Fuente Pelayo de forma que sea atractivo entonces acudir a vivir en el mundo rural. Es un factor de bolsillo, pero es un factor importante. Pero también se pueden hacer más cosas. Se puede, por ejemplo, lo hace el Tirol, que permite, sin necesidad de hacerse una empresa turística, sin necesidad de darse de alta en no sé qué miles de registros, con una gestión desde los municipios, desde los gobiernos municipales, permitir que las personas que tienen casas grandes, como suelen ser las casas del mundo rural, pero ahora tienen pocas personas en las casas, puedan alquilar turísticamente habitaciones. Que no es lo de, lo que se han inventado las grandes empresas de tecnología basándose en internet, no, es una cosa más natural, pero que ahora está muy complicado debido a las normas y las leyes. pues que eso se simplifique, que la gestión municipal lo permita y eso también ayudaría a repoblar la provincia y nuestra zona rural. Siguiendo con el programa económico, ante la perspectiva de enfriamiento económico que se avecina, ¿qué propone Unidas Podemos? Bueno, el enfriamiento, en primer lugar, es colocarlo en su sitio. No hemos salido de la crisis, no ha habido salida de la crisis y ahora vuelve la crisis, no, estamos en la misma crisis. Tenemos un ejemplo más prolongado que el nuestro, el nuestro ya lleva más de diez años, pero tenemos a Japón con muchos más años de crisis económica y es que los grandes capitales y los grandes oligopolios ya han tomado toda la tierra, ya no tienen las alternativas que tenían antiguamente de que había todavía territorios por conquistar, ahora ya toda la tierra la tienen tomada, ya solo se pueden morder, entre comillas, entre ellos mismos. Con lo cual, la crisis es casi, casi como si fuese una crisis permanente, no es como era antes que había un momento de crisis, luego venía un momento de crecimiento porque se habían encontrado nuevos mercados o se habían generado nuevos mercados o se había logrado que hubiese más personas con más capacidad adquisitiva y pudiesen entrar en el mercado, pero no, ahora el mercado ya está ocupado, las personas ya ganan lo que pueden ganar porque hasta China tiene ya salarios normales, ya vemos que vienen chinos a Segovia a visitarnos. Por tanto, el problema no está en que vayamos a entrar en una recesión, sino que dentro de la crisis vamos a entrar en un periodo de valle, de caída, pero eso tiene una solución muy fácil, ya lo inventó Keynes hace un montón de tiempo, es cuando el sector público se tiene que esforzar en generar puestos de trabajo y aquí hay un montón de posibilidades con la transición ecológica, como hay que pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, ahí hay en todos los ámbitos, en el desarrollo tecnológico, en el de la innovación y en el de generar nuevos puestos porque hay que generar nuevas actividades productivas para atender nuevas necesidades, ahí hay un montón, nosotros creemos que hay como mínimo de entrada y en muy poco tiempo un millón de puestos de trabajo. ¿Qué le parece que España vaya a coger la cumbre del clima por las protestas en Chile? Bueno, es lo que, dos cosas, uno, Chile es una pena que la dictadura fascista de Pinochet les haya llevado a esta situación, que no hayan desde entonces acá no hayan logrado una sociedad democrática que les permita resolver los problemas de desigualdad porque es un problema de desigualdad lo que se les ha generado, resolverlos de forma pacífica, que tengan que estar manifestándose, que haya ya más de 20 muertos, eso es lo primero, una tristeza enorme de que Chile, un estado como Chile que tiene dentro de nuestra lengua un valor social, económico, cultural muy alto, esté en esta situación. segundo, sí que parece cierto oportunismo, no sé cómo, porque además no sé quién pidió a quién, sí que parece un cierto oportunismo del gobierno de Pedro Sánchez, iba a llamar González, perdón, de Pedro Sánchez, un cierto oportunismo de ofrecerse justamente ahora, estando en periodo electoral además, a ser el organizador. Es cierto que España tiene esas capacidades de poder organizar un evento mundial en muy poco tiempo, pero eso no solo debemos al gobierno, debemos a la sociedad española que está muy madura, pero más me gustaría que aplicase lo que dicen esas reuniones mundiales sobre el clima a las propias políticas suyas, porque él acaba de mandarle a la Unión Europea como un plan de transición ecológica, un plan de adaptación de España a los acuerdos de París, que siga apostando por la carretera y que no apuesta por el tren. Así es que, primero que se aplique a sí mismo la transición ecológica. ¿Qué otros temas no están en la agenda y deberían estar en su opinión y ahora de cara a las elecciones? Pues hay uno muy importante, un nuevo estatuto de las trabajadoras. Necesitamos una nueva normativa para el mundo laboral, porque ya hemos agotado todas las posibilidades de la anterior, además lo han modificado para mal muchas veces, y entonces necesitamos un nuevo contrato social entre las llamadas empresas, porque a veces son personas autónomas o son empresas familiares. Bueno, pues el mundo del empresariado y el mundo del trabajo, un nuevo contrato social que permita una relación mucho más equivalente entre esos mundos que permita que la mujer se equipare al hombre, que en el estatuto anterior eso no se permitía, que permita que desaparezca la precariedad, que permita, por ejemplo, cuando hablábamos antes del mundo de la investigación, que desaparezcan las becas de investigación, pasen a ser contratos de investigación que entren dentro de esa reglamentación de ese estatuto, de que ahí hay un montón de trabajo que hay que hacer y que no estaba, pero ahora sí que se debe poner sobre el tapete en esta selección. ¿Qué le parecen? Estamos ya terminando, ¿qué le parecen las encuestas? Bueno, las encuestas, como dicen algunas personas, son como las armas que las carga el diablo, pero las encuestas hay que tener en cuenta que las hacen empresas que viven de eso, por lo tanto, que tienen que atender a quien les va a pagar el trabajo eso tienen que hacerlo, es impepinable y tienen que atender también a lograr respetabilidad, que sus datos no sean tan ficticios que ya nadie más les vuelva a contratar porque no valen para nada sus tareas, pero al mismo tiempo tenemos una encuesta importantísima que está hecha por funcionarios del Estado, que está hecha con muchos medios, que es una encuesta enorme en cantidad de personas encuestadas, que es la del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues viendo el conjunto, pues con las encuestas te guías en el momento determinado, pues son fotos fijas, en el momento determinado de la encuesta ves cómo está la sociedad española, no te resuelve el que te va a decir exactamente los resultados electorales, pero es que eso no es una encuesta, eso sería una adivinanza. Y bueno, y concretamente lo que prevén las encuestas para Unidas Podemos en Segovia, una valoración. Pues prevén una cosa que nos anima mucho, que nos está dando mucha esperanza, de que hay un escaño, el tercer escaño, en el que puede ser para Unidas Podemos, que es lo que queremos, o puede ser para dos organizaciones de la derecha española, que es lo que no queremos, por lo tanto, queremos que ese escaño sea para Unidas Podemos. Es decir, esas son sus expectativas. Sí, estamos trabajando con ese objetivo y con esa esperanza, es decir, que tenemos opción y al tener opción eso nos da mucha energía para trabajar. Le voy a recordar el número de votos que obtuvieron los principales partidos en las pasadas elecciones generales al Congreso de los Diputados. PSOE 25.978 votos, PP 24.806, Ciudadanos 18.397, cada uno de estos tres partidos obtuvo un diputado, Vox 11.429 y Unidas Podemos 8.879. ¿Con estos números realmente piensa Unidas Podemos que puede conseguir un diputado? No, es que esos son números del pasado, ahora vienen los números del próximo domingo 10 de noviembre. Si multiplicamos por tres, fíjate, en canoa. Si multiplicamos por dos tenemos el escaño seguro, así es que en eso estamos trabajando, a multiplicar por tres para que si nos equivocamos que por lo menos hayamos multiplicado por dos. Bueno, pues ya lo que queda es que puede mirar a cámara y pedir el voto a los electores. Muy bien, ¿cuál es aquella? Pues a todas las personas de la provincia de Segovia, de las edades de mayores, de medianas y de juventud, a todas las personas les digo que tengan muy en cuenta que el futuro de la provincia de Segovia se va a confeccionar a partir de lo que salga el 10 de noviembre. Que el voto a Unidas Podemos es el voto más útil que hay en estos momentos para poder obtener una sociedad de prosperidad, de futuro y de igualdad entre todas las personas, hombres, mujeres, mayores, jóvenes y mediana edad. Así es que el domingo 10 de noviembre vota Unidas Podemos. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de segoiadirecto.com Mañana volveremos con una nueva entrevista a la UNA. Los esperamos. unidas Podemos. Unidas Podemos. Gracias por ver el video.